Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. ¡Ey, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Departate, Mati! ¡Ey! ¡Mati! ¡Qué querés! ¡Mati! ¿Qué querés, perro vendepatia? Se plantó un vecino. ¿Cómo se plantó? ¿Y esa casa es nueva? ¿Desde cuándo está esa casa? Ni idea, pobreza. Vamos a preguntar a ver si nos regala algo. Eh, dale, dale. A ver, vení, vení. Vení, te voy. Dale. Uy, pues siempre está así el barco de vuelta. A ver. ¿Habrá alguien acá? ¡Hola! 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¡Hola, señor! Eh, le quería hacer una pregunta. ¿Usted hace cuánto vi acá? Más o menos hace dos días. ¿Qué? Mati, ¿cómo no nos dimos cuenta que viven? ¿Cómo no nos dimos cuenta que viven? Ah, ¿no vinieron los obreros? Eh, no. ¿Soy remisionarios? Normal. Bueno, chavales, ¿ustedes son pobres, no? Eh, sí, sí. Eh, bastante. Ay, salgan de acá, pobre. Aprendan a ganarse la vida, pobres. Pará, pará. Pero no podés regalar algo. De salir acá, pobre. ¿No te acerqué? Pará, pará, pará. Sé que somos pobres, pero... ¿Nos podés dar algo, por favor? Que son muy humildes. Vos tengo un carbón a vos, pobre. Mati, ¿me regaló lo último que me trajo para poner las últimas 28 navidades? Bueno, por lo menos nos dio ayuda. ¿Podían abrir fórmulas uno? No, no, no. Pobre. Vos también, pobre. Ya fue, Mati, vamos, no. Yo no juego con Mati, juego. Pobre. ¡Ay, qué sujetaje! Mati. Mati. Mati, despertate vos, justo el día durmiendo, vos. Mati. Mati. Ay, ¿qué haces en mi cama? ¿Qué querés? Ay, no te despertás más. ¿Qué querés, Ramírez? ¿Socos por las 3 de la mañana? Yo diría de ir a robar. ¿Cómo que ir a robar? Yo no te busqué así. ¿A quién le iría a robar ese chabón? No, sí, ¿viste cómo nos trató? Nos dijo pobre, nos pegó. Pero vos sabés que si nos pueden... ¡Me regaló lo que Papá no nos dio las últimas 28 navidades, Mati! Pero vos sabés que si vamos a robar nos pueden meter en canas. Y sí, pero mirá, encima se mueve solo el barco ese. Nos maltrató todo, nos pegó. Hay que ir a robarle, Mati, hay que ir a robarle. Ahora que lo hiciste tenés razón. Pero, che, ¿tenés un plan? ¿Tenés un plan? Sí, yo diría de ir por un costado de la casa. Ajá. Subir. Ajá. Y tratar de entrar por el techo. Ok, ok. Me parece bueno. Che, ¿por qué hay un bote ahí, chabón, moviéndose solo? Bueno, bueno, dale. Vení, Mati, vení, vamos por acá. Dale, dale, dale. Uy, pará que me recuesta, ahorita. Vení, vení. ¿Rompo acá? No, no, dale. Vení, vení, mirá, tengo escalera. ¿Tenés escalera? ¿Pero dónde sacaste todo eso, chum? El de la escalera. Ah. Vení, a ver, voy a subir por acá. Ok, che, pero mejor bajá vos primero, porque yo tengo miedo. Bueno, dale. Ok, rompe eso. Sí. Pará que me cuesta un poquito, loco. Te ayudo. Dale, falta poco. Falta poco. Falta poco. Bueno, bueno, me tiraste. Uy. Bueno, le pisé la cabeza, lo hicimos sin querer. Uy, chabón. Le voy a abrir a Mati. Le tengo que abrir a Mati. Dale, dale, dale. Dale. Ahí está. Mati, baja por acá, Mati. Ay, Rami, dale. Mati, vení, vení. Esperá que rompo esto así, no se da cuenta que venimos. Aunque le pisé la cabeza, pero bueno. Sí. Bueno, ahora que... Eh, Mati, ¿puedo vigilarlo mientras yo robo? Uy, mira cómo roja este chabón. Güey, dale, dale. Borja, 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 borja. Y yo creo que se va a despertar. Me traje la caja de Shooker. Dale, dale. No, no. Uy, chabón. Chabón, chica, rosca, vale. Eh, Mati, Mati. Buscá, hay que buscar más diamante porque debe de estar millonario el diamante. para le voy a poner el bambú en la boca se lo trago Mati ahí está, ahí se va a callar ay por fin ay por fin bueno hay que seguir investigando como no tiene nada de diamantes, si tiene una casa de diamantes tiene puro hierro y puro oro no me lleve todo porque como es capaz que se da cuenta se despertó no está atrapada dale dale rompela con tu garra dale que vos te sos un perro no, dale chame no, no, no ahí está, ahí está, corre, corre, corre corre Rami, salí de la casa corre, corre, corre ya fue, mojate a la cruz, a la cruz, a la cruz mira no, 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 no no, no, no no, 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 no Mati, Mati, creo que por hoy ya robamos bastante mirá, te muestra mirá todo lo que robé a ver voy a poner esto que yo también le agarro un poquito Evo, y si se da cuenta que le robamos ¿qué hacemos? le podemos ir a robar de vuelta no, mentira no, pero si viene y nos pregunta no, hay que hacernoslo, boludo si, eh bueno, saca decí que no robamos nada, esto escondelo esto hay que esconderlo sacá, escondelo en tu, en tu caseta bueno, Rami yo me voy a dormir, ok yo me voy a dormir chau Mati no, chau hay un hueco acá tengo hundido el pecho ¿qué me habrá pasado? chau ¡eh! me faltan cosas chau mi oro mi oro, mi oro no, 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 no uff así que no me agarraron las cosas de diamante chau ah, ya sé ¿sabes qué? de seguro fueron estos pobres que literalmente no tienen nada porque no laburan bueno uy, toqué puerta de pobre chabón vecino tac, 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 tac ¿qué haces ahí? ¿qué pasa? hola vos me robaste lo sé ¿qué? ¿cómo que te robé? sí, claro lo sé, lo presiento ¿por qué te voy a robar? ¿qué? ¿te robaron? de seguro lo tenés todo en este cofre pedorro que seguro no tenés nada no tengo nada no será porque no te robé yo no, no, no algo debe haber acá abajo abajo de la cama ¡eh! mi cama ¿se puede ir de mi casa, por favor? acá creí nada señor, ¿se puede ir de mi casa? todo esto de pobre una tela araña a ver pollo eso es una cosa de mi perro no importa tu perro váyase ya está ah, bueno, bueno, bueno basta, basta fuera, fuera de acá usted no lo trató remat ¿por qué? yo lo trató igual yo lo trató igual como usted lo trató ¡ah! 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 listo, yo vine a full diamante con ustedes ya está no queremos prisionarios bueno, a ver me vino a preguntar si le habíamos robado boludo ya está viniendo no, antes le dijiste ¡me dejaron un pollo! ¡eh! ¡ah! ¡me caí! ¡ay! ¡me quebré! ¡eh! ¡te robó un stack! ¡te robó un stack de pollos! esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así nadie le robó un pollo a mi perro este creo que era pip 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 ahí está ¿hola? sí hazlo con el sicario Free Fire bueno, necesito que me ayudes con un tema que es medio ¿cómo explicárselo? es medio fuerte es medio fuerte porque me robaron y me pegaron y me dieron pollos con excremento les preguntaría si podría por favor ir a hacerles algo robarles o algo porque todos los que se llevaron literalmente es más de un millón de pesos asegurado ¿en cuándo vienen? en 0,3 eran los segundos bueno bueno corto como no me deja cortar tengo que romper un celu y cada vez que hago una llamada tengo que comprarme otro ok bueno chau hola 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 ¿quién sos vos? ¿el sicario? sí, sí vos me contrataste ¿vos sos Free Fire? sí, sí soy Free Fire ok bueno lo que necesito es que ¿viste esa casa de allá? eh... ¿la millonaria? digo ¿la pobre? sí que es una basura bueno necesito que contenete y las plotes la hagas bueno te doy el mejor pico de Minecraft a ver bueno chau nada el cámar bueno ahí lo voy a faltar ¿sí? bueno anda chau chau ay ay mati mati ¿qué pasa? vení vení vamos a recorrer encima para allá quedaba el concierto de Barney es verdad vamos a ver el concierto de Barney vamos bueno voy a venir a cumplir mi trabajo un poquito por ahí otro poquito por acá bueno un poquito mucho de verdad bueno Rami fin mati qué pedo chau si estuve ahorrando toda mi vida a pelear el concierto ese y no pude ir eh 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 vos qué estás haciendo no 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 va a flotar todo va a flotar todo no no la casa no mi casa no 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 explotó todo mira está ahí vamos por sí vamos por sí vení por acá corre vamos mati está allá eh vos vení por acá está escapando mati corre como si fuera el último concierto de borty eh dale eh me tiró la semilla vení ¿a dónde se está yendo? ¿dónde está? en este lugar vení vení por acá vení vení está allá está allá mati percibe 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 está todo rapide de perro arrastre TURBAAA un ratatatató cerete ah vení eh vení eh no 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 ¿qué pulataste la casa? bueno yo le hice esto porque su vecino me pagó con el mejor pico de Minecraft y yo soy un sicario en verdad bueno así que ah por eso nos vemos en el infierno imbéciles ¿qué? ¿a dónde vas? ¿qué? se fue al agua ¿se tiró? ¿se tiró? eh pero eh ¿te diste cuenta Remy? el vecino le pagó para que nos explotaran las casas? hay que vengarnos le pagó che ¿pero qué le hacemos? mati hay que vengarnos es verdad eh y si le intentamos robar todo ¿nos chetamos y le explotamos la casa? dale dale a ver ah la puerta está trabada ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? mati ¿qué? no diga nada que tengo esta mirá mirá bueno dale no importa él hizo lo mismo con nuestra casa cuidado a ver ¡correte mati! ¡correte! 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 y... ¡ah buena 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 buena! ¡ah entramos! ¡ah entramos! ¡ah se cayó pollo! va pero listo listo es que ¿dónde puede tener el diamante el chabón? es que... no sé ¡eh mati! ¡eh! ¿qué hiciste hoy? ¡eh! ¡eh! una serie secreta! si y... che lo puedo... ¡ah! ¡acá está todo el diamante! agarrarlo todo Rami agarrarlo todo y vamos a chetarnos vamos a chetarnos con... con cosas mi mamá doy una mesa crafteo eh... acá vamos a chetarnos ya te recetaba ¡ah! 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 ahora si... ahora si viene lo reventamos a ver... pero... ¿dónde está el vecino? porque no está la casa ¿dónde estará? bueno Rami vos andá para allá a buscarlo y yo voy para allá vamos a separarnos ¿vale? ok ¡no! 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 ¡mi casa! ¡mi casa! ¡mi casa! fueron esos... bueno al menos no tienen casa pero... ¡no! ¡mira lo que era la mía! ¡chabón! ¡descubrieron la bóveda! ¡dale! ¡chabón! no... voy a tener que chetar voy a picar esto ¡oh boludo! ok santuario secreto el cofre como siempre no tiene nada y bueno acá están mis cosas mis cositas esto es coca porque tengo alimentarios llenos de diamantes como siempre y bueno voy a ir a la guerra ay dios mi mía no lo encontré yo ¡eh Rami! no... no encontré nada no encontré nada ¿vos encontraste algo? no ¡ay imbéciles pobres! ¡eh! ¡está ahí! ¡está arriba del techo! ¡eh! ac 250 baja cabón ¡baja! veni, rota tengo una idea le voy a llenar toda la casa de TNT , ahí se va a re cagar el vecino Bueno, 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 vamos a explotar todo ¿Eso le pasa al vecino? ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, qué mierda hago! ¡Qué mierda hago! ¡No, no! ¡Cómo lo he hecho! ¡Corre, corre! ¡Dos, tres, corre! ¡Vamos, Mati! ¡Somos millonarios! ¡Mirá, chabón! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Le explotamos todo! ¡No! ¡Mirá a la casa! ¡Eres un linda vecindario, la verdad! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ahora somos millonarios, chabón! ¡Tenemos un montón de guita! ¡Vámonos, remiámonos! ¡Dale, escapá, Mati! ¡Corre, corre! ¡Antes de que nos cierren! ¡Es verdad! ¡Ah, un día me voy a brinamar!